No se me da muy bien, pero daré todo de mí. El mazo de Noelen destaca por su gran habilidad de curación y protección, uy, mediante los cuales obtiene la ventaja en recursos y fortalece los ataques normales de Noelen. Ajá. Doble geo. Y sin Q. Voy a perder, ¿verdad? Ya lo entiendo. Voy a jugar en serio. No, Noelen, no. A ver, un momentito, que luego siempre la lío. Hemos dicho que va con doble geo y sin Q. Oh, understood. I'll do my best. No sé yo cómo va a salir esto. Pero bueno. Probemos. A ver, igualmente ya no íbamos a hacer nada. Ya me había derrotado a dos y en más de seis rondas que llevábamos. Así que como mucho era ganar. Pero no teníamos carta adicional. Hay que ser siempre optimistas. Claro. Hay que ser el último de tener importancia. Y ahora dice que va a salir. Hay que ser o menosない. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. No, hombre. No me pongas así. 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 ¡Suscríbete! 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 Así que nada Y aquí estamos Y no porque no tenía Es todo por no fijarme Pero bueno Noel derrotada y ahora sí Tenemos la victoria Bien, 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 bien Y además lo hemos hecho todo En seis rondas o menos Y sin que nos derrote a dos personajes Bien, bien, bien Ahora sí, ahora sí Perdí Necesito practicar más Algún día la revancha